Los buenos humos banditas de la YouTube Yo soy su amigo Jal Cortés Y venimos aquí al Metro Catepe A ver si es cierto que va a venir el pinche Andrés Torres Que me está chingue, chingue, que no sé qué Y dice que ahorita está aquí en el Metro Catepe que venga por él Y a ver si es cierto Que vino Dice que no había podido venir cuando me marcó porque estaba trabajando Yo ya le creí, ya vine al Metro Ya vine al Metro Catepe Dice que trae un sombrero negro Y que está aquí en la Santa Muerte Acá 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 Que traza banda No son Esos no son, verdad No, que traza Esos no son Esto ya viene aquí a la A la A la Virgen Y no Y pues no está el compa Ok Bueno Bueno bandita Vamos a ver Acá Estamos esperando Acá un valedor Que quedó aquí, va a estar aquí en la Santa Virgen Aquí en la Santa Muerte No Pues ya vine bandita de la YouTube Para acá Nomás para que vean cómo son de choros la banda Me hizo sacar el taxi Y ya estaba en mi casa Y me hizo que viniera aquí al Metro Según que viniera por él Ya ven por qué No les creen a Jairo Cortés Nada a la banda Entonces si Andrés Torres Al final de cuentas Logró hacer su comitido Acá Que viniera por él Nomás engañarme Pero vine Yo sabía que no iba a estar Porque yo sé que son choros Pero vine Nomás para de mentir Al pinche Andrés Torres Pinche gente Con sin credibilidad Y así quieren que uno les crea Por culpa Por esos Pinche culpa De esos suscriptores Uno no les cree Pero qué bueno Que me doy cuenta Para ir depurando el canal ¿No? Desgraciadamente Pues así es Acá mejor me encontré A la bandita Acá No sé qué Ellos a veces estaban dando toque Bandita ¿No vieron a un güey De un sombrero negro Que estaba aquí güey? No ¿No? ¿Nunca estuvo aquí Un güey de un sombrero negro? No Pinche vato Ok ¿Quieres mandarles un saludo A la banda del youtuber? No Acá irá Se estaban dando toque ¿Les puedo decir? Sí Se estaban dando un toque Bandito Ahorita pasé con el taxi Y luego luego Me olio a mota Y pensé que era el güey Que me venía a ver Pero dices que no ha venido A ningún güey Ahí lo buscas En el canal de Jairo Cortés YouTube Bandita Con Z Va bandita Chido Va bandita Pues ya por lo menos No vi a mi marihuana Pero vi a dos Ya me ayudaron a hacer un videito Fue chido bandita Entonces pues Vamos a A depurar el canal De esa gente chismosa ¿No güey? Y nomás vine por eso güey Nomás vine por eso güey Nomás para que vean Que me hizo sacar el taxi Que me hizo que viniera Por el metro de Catepehue ¿No? Entonces pues ahorita Voy a subir el video Para que se le quite Entonces Andrés Torres Vale para pura verga No tiene creibilidad Es una persona chismosa Mentirosa Y en todos lados Va a valer verga